Bienvenidos un día más, esto es Nighting's The Sessions y yo soy Fernando López DJ Cuenta la leyenda que había una discoteca en el polígono industrial de Alcobendas que abría por las mañanas y ponía una música espectacular Cuenta la leyenda que dos DJs llevaban esta sesión y hacían bailar a toda la capital con sus mezclas imposibles y sus discos alucinantes Y esto es lo que tienen las leyendas amigos, que a veces son verdad Hoy tenemos con nosotros a uno de esos dos DJs aquí en el programa Un programa muy especial dedicado a esa discoteca legendaria que marcó un antes y un después en la historia de la música en Madrid Hoy tenemos un especial dedicado a la mítica New Hockey y nos visita uno de sus DJs más emblemáticos Una persona que no necesita ningún tipo de presentación Uno de los mejores DJs nacionales que existen y sobre todo una grandísima persona Hoy nos visita Borja García con un especial dedicado a New Hockey Con todos vosotros os dejamos con Borja García ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.